Siéntate a mi lado y escúchame en silencio Tengo que decirte algo, sé que no te gustará Mírame a la cara, fijamente a los ojos Ya ha llegado el momento de decirte la verdad Han pasado algunos años, tiempos buenos, tiempos malos Y el amor entre nosotros, la rutina hizo acabar Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No digas que me quieres, no me digas nada más Te fui fiel todo este tiempo, siempre fuiste tú mi centro Para mí en todo este mundo no existía nadie más Sin embargo yo aceptaba y hasta ahora me engañabas De que fuera para ti solo un amor de cama y pan No cometo una locura y no tengo una aventura Solo tengo que decirte que hoy me he vuelto a enamorar Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No digas que me quieres, no me digas nada más Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No digas que me quieres, no me digas nada más Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar Hoy me he vuelto a enamorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú No sirve para nada que te pongas a llorar de alguien como tú